Vamos a resolver a continuación el ejercicio que se ha propuesto dentro de este capítulo, que decía del siguiente modo. Tenemos la lista de usuarios de nuestro departamento y queremos asignarles la dirección de correo electrónico, sabiendo que la política de la institución es la siguiente. Login arroba upv.s, donde el login se forma con la inicial del nombre, el primer apellido hasta el máximo de seis caracteres y la inicial del segundo apellido. O sea, tenemos aquí en esta tabla, por ejemplo, esta tabla de nombres, Mercedes, Antonio, Juan, etc., nombre, apellido y apellido. A cada uno de ellos tenemos que asignarle una dirección de correo electrónico, que sea login, donde se forma con la inicial, seis caracteres e inicial del segundo apellido. Por ejemplo, Mercedes Esteban Liso tiene que ser una M, este va, bueno, seis caracteres y la L de Liso. Arroba upv.s, y así es sucesivamente para todos. Es decir, con la ayuda de las funciones de texto, lógicamente, ¿cómo se nos ocurría solucionarlo? Está claro que estos son datos de tipo texto y el resultado que queremos obtener también es de tipo texto, con lo cual son estas las funciones que vamos a utilizar. Entonces, al final tendremos algo así. Tenemos para cada una de estas personas su dirección de correo electrónico propuesta. Bueno, nos vamos al excel y nos dan los nombres y apellidos de estas personas del departamento de recursos humanos. Estas son las personas. Ahora nosotros tenemos que asignarles a cada uno de ellos una dirección de correo electrónico. Bueno, vamos a ver, tenemos que calcular la inicial del nombre. La inicial, inicial, vamos a poner aquí, vamos a ir poniendo el inicial. Bueno, entonces aquí vamos a introducir una función que extraiga el primer carácter de la palabra que está aquí escrita de Mercedes. Esa es la inicial, la M. Vale, entonces aquí ¿qué hacemos? Pues nos situamos en esta celda, llamamos a la siguiente para funciones y llamamos a la función de tipo texto que me extrae, que me extrae de un determinado texto, pues una serie de caracteres a partir de una determinada posición. Bien, por ejemplo, podríamos hacerlo también con alguna otra que se podría hacer también. Bueno, extrae, nos dice del tipo de texto, la cadena de texto original, la palabra Mercedes, desde la posición uno, quiero extraer un carácter. Vale, entonces ya vemos que incluso ya nos propone aquí abajo, nos dice que es la M, la M mayúscula. Sí, esa es la que quiero, efectivamente, es la inicial de Mercedes. Vale, bueno, lo bueno que he hecho de aquí es que lo he hecho mediante la introducción de una función. Quiere esto decir que yo esta función que opera sobre el valor que está tres celdas a la izquierda, pues yo simplemente, es una función que hace referencia relativa a las celdas a la izquierda, con lo cual yo expando y ya tengo el inicial de todos estos nombres. Sean siete como son ahora o sean setecientos o setenta mil, ¿de acuerdo? Simplemente copiando hacia abajo tendría todos. Bueno, ya tenemos la primera parte. Después nos dice que del apellido había que poner seis caracteres, seis caracteres del apellido uno. Bueno, pues entonces vamos a poner aquí en seis, seis cars. Vamos así, seis cars. Del apellido. Pues vamos a, bueno, muy sencillo. Simplemente, ligeramente, llamamos a las celdas de funciones y prácticamente hemos de utilizar la misma, dentro del texto la extrae. Hay una que se puede hacer, por ejemplo, vamos a practicarlo, si queréis, por ejemplo, en la parte izquierda. Izquierda es lo mismo, pero es la misma que extraer, lo que ocurre es que asume que es desde el primer carácter. Es decir, que izquierda de la palabra Esteban, del texto Esteban, en este caso, por seis caracteres. Seis caracteres, ¿vale? Esto no lo habíamos visto en la parte teórica, pero bueno, vemos aquí que es otra de las funciones que lo podemos utilizar. Pero ya sabiendo un poquito cómo funciona, pues podemos deducirlo fácilmente leyéndola, incluso, simplemente la ayuda. Bien, se lo emite, se lo emite. Aceptamos y hemos obtenido Esteba, que son Esteba, seis caracteres. Gracia, seis caracteres. Domín, seis caracteres. Alonso, etcétera. Y aquí nos preguntaríamos, por ejemplo, con Marco, nos preguntábamos, ¿qué ocurriría si le decimos que extraiga seis caracteres y solo tiene cinco? Por ejemplo, este apellido solo tiene cinco. Bueno, pues vemos que extrae cinco. Si no tiene seis, pues extrae cinco, los que tenga, ¿de acuerdo? Bien. Y, finalmente, una nueva inicial. En este caso, del apellido. Que fijaos que sencillo lo voy a hacer, que porque esta es, extrae la inicial, el primer carácter del valor que está tres posiciones a la izquierda, una, dos y tres. Pues mira, yo cojo esta fórmula, la que está aquí, le digo copiar. Y, en realidad, aquí quiero lo mismo, pues edición, pegar. Y ya lo tengo. La L de Yiso, la A de Andreu, la P de Perales, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, tengo ya parte del problema. Parte de los elementos que me dice el problema que yo voy a necesitar, que es la inicial del nombre, seis caracteres, los seis primeros caracteres del apellido, en los apellidos que tengan seis o más, y la inicial del segundo apellido. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues calcular, pues concatenarlos, ¿no? Concatenar, concatenar. Porque, ¿qué es concatenar? Concatenar, si vemos la función del asistente correspondiente, vemos que concatenar une varios elementos de texto en uno solo. ¿De acuerdo? Aceptamos. Y le damos los, por ejemplo, para este usuario, que nos cancatenar la inicial, la M, ¿con qué? Con Esteba, perdón, me he equivocado, con Esteba y con la L. Vemos que cada vez que añadimos uno, me abre un nuevo cuadro. Realmente puede hacer hasta treinta o cosas así. Y la L. Bien, ¿el resultado cuál va a ser? Pues va a ser ya algo parecido al login, solo que no nos queda muy bonito porque sabemos que cuando estamos trabajando, pues eso, con direcciones de correo, electrónico, etcétera, el login, en este caso, lo que yo quiero calcular, normalmente utilizamos, aunque sean, aunque sean caracteres que vienen del nombre, del apellido, etcétera, pues lo que solemos utilizar son todo en letras minúsculas, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner, llamar a la función, que nos convierte todo, en minúscula. Minus, aceptamos, de, minúscula de lo que está a la izquierda. ¿Vale? Intro. Bueno, esto ya está como el Mestebal, el login este que hemos llamado, lo tenemos ya, efectivamente, todo en minúsculas, que es una que está más elegante. Bueno, ¿y cuál es el correo electrónico? Correo. Correo electrónico, que era el que nos pedía. Bueno, pues tenemos que añadirle a este login, tenemos que añadirle la partícula arroba upv.s. Bueno, pues entonces ya sí sabemos, hemos visto cómo funciona la función concatenar. Pues vemos que lo que tenemos que concatenar es esta variable Mestebal. La variable Mestebal, la tengo que concatenar a una partícula, que va a ser siempre la misma, que es una constante, la puedo introducir en una celdilla y hacer la referencia absoluta, o bien directamente, introducirla directamente como argumento, arroba, arroba, upv.s. Entonces vemos que esto es un texto, que nos lo introduce con comillas, con lo cual, al concatenar, vemos que efectivamente nos ha propuesto Mestebal arroba upv.s. Lógicamente, como esto hace referencia o a la celda de izquierda o a una constante, arroba upv.s, pues no tengo ningún problema en expandir esta expresión, hace abajo, y obtengo las direcciones de correo electrónico que yo podría proponer para su utilización según las premisas que me han dado en este ejercicio.